Bienvenidos a un nuevo video de razadegatos.info En esta oportunidad conoceremos al gato Neva Mascherade, que es la versión Point del gato siberiano. Particularidades físicas Es una raza con una musculatura bien marcada, pelaje largo de Patron Point y con grandes ojos azules. Posee un tamaño mediano a grande, pero su abundante pelaje le da una apariencia imponente. Personalidad Es un gato inteligente, amable y fiel a su dueño. Le gusta que lo acaricien, también es muy juguetón y le encanta jugar con el agua. A pesar de todas estas características, también necesita sus momentos de soledad y nos lo hará saber. Comportamiento doméstico Es un gato muy sociable, tanto así que no tendrá problema en compartir sus juegos con otras mascotas de la casa. Además le encantan los niños y jugar con ellos. Origen El Neva Mascherade comparte la misma historia que el gato siberiano, ya que como mencionamos, es la versión Point de esta raza. Ambos tienen su origen en el frío clima de Siberia, Rusia. Se cree que es producto de la cruza entre el gato del bosque de Siberia y el gato europeo. El gato Neva Mascherade fue reconocido por entidades felinas como una raza independiente en el año 2011. No presenta importantes problemas de salud, aunque hay casos en los que se ha observado displasia de cadera, como también otros problemas relacionados a la articulación de la misma. Nutrición Se le debe suministrar las cantidades de alimentos recomendados por su veterinario, para así evitar problemas de sobrepeso. Cría Son de las razas que más tardan en madurar. Entre los 3 y 5 años se desarrollan por completo. Aseo Con dos cepillados semanales será suficiente para evitar que se enríe del pelo y mantenerlo suave. En época de muda, se debe prestar más atención y aumentar la frecuencia de la misma. Curiosidades Su pelaje es resistente tanto al agua como a las bajas temperaturas, gracias a su entorno de origen. ¿Sabías que el Neva Mascherade rara vez produce alergia al ser humano? No. Esto se debe a que no produce la proteína Fel-D1. Esta misma está presente en la saliva de los gatos y queda en su pelaje cuando se lamen. ¿Conocías esta raza? Cuéntanos en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, danos un like y suscríbete para conocer todas las razas de gatos en detalle. ¡Gracias! ¡Gracias!